Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia. Hemos visto comportamientos y actitudes que repugnan a cualquier demócrata y que nunca más se deben repetir. Adoctrinamiento de niños, acoso a jueces o acoso a periodistas sin ir más lejos. Quiero dejar meridianamente claro que los responsables de estos hechos, de los que han tenido lugar hoy y de los que nos han traído hasta aquí, son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad y la ruptura de la convivencia. No busquen más culpables, no los hay. Y se ha demostrado que nuestro Estado democrático tiene recursos para defenderse de un ataque tan serio como el que se intentó perpetrar con este referéndum ilegal. Gracias. 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 Gracias.